El alcalde asegura que Toledo ha cerrado un año complicado pero fructífero, con más servicios y manteniendo empleo público. García Page, en un desayuno informativo con los periodistas para hacer balance de 2012, enumeraba más de una veintena de proyectos que el Ayuntamiento de Toledo acometerá en 2013, entre los que se encuentran la consolidación de los proyectos del Corte Inglés y Coca-Cola. Estoy empeñado en que Toledo no se pare, suprayaba García Page, quien también ha situado como grandes retos para el próximo año fijar una postura para la defensa del tajo, mantener los servicios sociales básicos y los empleos públicos y acometer la revisión catastral una vez que en enero se reciba la conformación del Estado. García Page lamentaba que desde la toma de posesión de María Dolores de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha, la Junta no ha abonado nada o casi nada de los compromisos de pago que mantiene con el Ayuntamiento, que ha tenido que adelantar inversiones, subvenciones, ayudas, etc., que dependen de la Administración regional. Precisamente a Cospedal, el alcalde de Toledo, Emiliano García Page, ha pedido una reunión monográfica sobre el tajo y ha confesado que teme que la Junta esté negociando a la baja y por debajo sobre el caudal del río en el próximo plan de Cuenca.